DJ José Colfeo 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 agarra la botella sin complicaciones, que es lo que sucede, míralo a Susana que por tu paso se muere, algo que tú tienes que a ella no entretienes, y esta noche es que tampoco que tú te lo mereces, esa muchacha que no para que no sabe lo que tiene, no sabe lo que tiene, que cuando baila yo no sé que tiene pero me entretienes, pero me entretienes. El dj por simple flow Oye, estaba con sol, ya se formó la cosa verá, porque la fiesta llegó, no te quedes sin tu sorpresa, eres marea con su sol, se nos juntó con Nochebuena, Max y Antonio llegó, que no canten pa que no sepa, porque la fiesta llegó, no te quedes sin tu sorpresa, eres marea con su sol, se nos juntó con Nochebuena, Max y Antonio llegó, que no canten pa que no sepa, original de los Jacky.